Hola hola que tal a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video y como lo están viendo en este momento nos encontramos utilizando la nueva versión de Celery y estamos probando un script que es 100% compatible con Solara también este script y funciona muy muy bien, como pueden ver está funcionando, nos está funcionando tanto el linebot como el wallhack así que bueno gente quédense a ver todo el video si les interesa conocer como poner a funcionar este executor Celery mira amigos antes de comenzar les recuerdo que deben tener su antivirus apagado ya saben que este tipo de archivos pues tiene unas características complicadas una de las cosas es que no tiene firma digital y pues la segunda es que es un hack ya saben como funcionan los hacks, como es la inyección de procesos y bueno estos son cuestiones que hacen que si ustedes tienen el antivirus activado no como yo que lo tengo desactivado pues lo que va a pasar en ese momento es que cuando descarguen el archivo les va a parecer que tienen una amenaza pero como ustedes son bien inteligentes y si se vieron el video pues van a desactivar el antivirus y pues les va, bueno cuando descarguen van a descargar un archivo como este le dan click derecho y le van a dar donde dice extraer aquí o extraer todo y les va a dejar esta carpeta dentro de ella pues van a encontrar todos estos archivos ustedes solamente ejecuten el que se llama CeleryA.exe le dan así y les va a aparecer este menú le dan al botón que dice Start Using Celery y ya les va a quedar aquí ya listo este menú para que ustedes puedan inyectarlo y bueno vamos a probarlo en Blockstrap que ya saben que es donde se recomienda que funcione o bueno que funcione aunque según esto ya habíamos escuchado la última vez que era mejor que lo probaran en Roblox Web así que les recomiendo que lo hagan la verdad bueno recuerden que con este botón van a inyectar con el que dice Attach bueno cuando se les abre esta ventanita que dice Ready volvemos al Exploit y vamos a darle ahora sí a este botón que es el de ejecutar los scripts y ahí como pueden ver ya nos está cargando como pueden ver el script y bueno como pueden ver ya aquí mismo tendríamos justamente pues la posibilidad de utilizar este script como pueden ver se ven las personas a través de las paredes amigos sí que es 100% real que esto funciona ustedes ya saben que solo les subo cosas reales espero que les haya gustado cualquier duda o cualquier pregunta me lo pueden dejar en los comentarios y sin nada más que decir nos vemos en el siguiente videíto chau